Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero en ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Esos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Esos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Tú juegas olvidarme y yo juego a ser que no me importa Y en este juego solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mí no me hará el amor Y me pregunto Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Bienvenido a todos los que más nos gane una vez más Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Y me pregunto si esto es tan malo y menos Y me pregunto si esto es tan malo y menos Y me pregunto si esto le pude a la vez más Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Tú estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la hacerme equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unidades tengas una idea coherente Dándonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la hacerme equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unidades tengas una idea coherente Quiero desprenda a ese con el que andas que un día de esto le intercambio unas palabras Si está fuerte o grande no me importa si se me pone rejejo A ver día como nos toca Que no te das cuenta que me has enamorado Y en el amor tengo fama de aferrado Y si ese canico me lo impide en un topón que yo lo mire Te le quitaré lo bravo Prepárate porque a tu ventana te llevaré serenata Ganaré tu corazón sin autorización Y si aquel hacer enredo Dile que yo aquí lo espero, fuera de tu casa estoy Muero por tocarte Aunque sea un poco tu pelo Pues todo el día te traigo en el pensamiento Si quieres lo grito a cuatro vientos Carga que lo vayas sabiendo Que me muero por tus besos Tú duerme tranquila Y no tengas pendiente Yo me encargaré muy bien de tu pretendiente Más vale que se haga pa'l un lado Porque si no en estos días Rezarán su novenario Prepárate porque a tu ventana te llevaré serenata Ganaré tu corazón sin autorización Y si aquel hacer enredo Dile que yo aquí lo espero, fuera de tu casa estoy Que se vaya acostumbrando Porque yo seré tu dueño Y que no me provoque que puedo ser muy violento Puede que no me aguante las ganas que tengo desde hace tiempo De robarte algunos besos No me creas tan bravo Ni un gallo de pelea Pero en tu asas del amor me la rifo con cualquiera Cuando quiero algo yo lo tengo Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Prepárate porque a tu ventana te llevaré serenata Ganaré tu corazón sin autorización Y si aquel hacer enredo Dile que yo aquí lo espero, fuera de tu casa estoy Y prepárate porque a tu ventana te llevaré serenata Ganaré tu corazón sin autorización Y si aquel hacer enredo Dile que yo aquí lo espero, fuera de tu casa estoy Y si aquel hacer enredo Y con engaño respondiste al amor que te entregué Sabías perfectamente que confiabas en la mente Y pensaba que eras fiel De mi que aprovechaste y mi alma destrozaste Me duele demasiado que aún no lo puedo creer ¿Por qué? Ven y explícame el motivo Por qué tantas falsedades y yo nunca te fallé Dediqué todo mi tiempo, mis caricias y mis besos Pero tú no valoraste Y a pesar de tanto daño todavía lo estoy pensando Pero la verdad No sé si pueda perdonarte No sé Mi mente me traiciona Me grita que me odia No queremos seguir Me ganas el coraje Quisiera que te largues y dejes de existir Pero por otra parte Mi corazón te llora Dice que te perdona Y no sé qué decidir No sé Tú no pudiste lastimarme Si eres lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte A pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré No sé Mi mente me traiciona Mi mente me traiciona Me grita que me odia No queremos seguir Me ganas el coraje Quisiera que te largues Y dejes de existir Pero por otra parte Mi corazón te llora Dice que te perdona Y no sé qué decidir No sé Tú no pudiste lastimarme Si eres lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte A pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de soledad El nombre de una persona En la cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Si no encuentras la felicidad Pero te he estado buscando Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Sigo en el mismo lugar El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque en el mismo lugar Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Que ganas De darte un beso De abrazarte otra vez Y que un detalle bonito Volviera a enchinar tu piel Yo siempre tengo presente Lo mucho que yo te amé Lo mucho que tú me amaste Y hoy tan solo soy tu ex Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad De saber que es de tu vida Y saber con quien estás Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Ahora Oí tu nombre Y anoche te soñé De escucharte tuve ganas Y por eso te llamé Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Y no buscarnos jamás Y no buscarnos jamás Y no buscarnos jamás Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar No bailaron con la fea Cuando ella quiso bailar Como esperan que lo sea Si yo no veo pa' atrás Mas no se aguitó la fea Y se puso a trabajar Ya que la vieron bien buena Hasta la quieren chingar Dijeron que estaba loco Cuando platiqué mis planes Que la chinga nadie sabe Mas que el queso los tamales Y no es que sea rencoroso Las cosas no se me olvidan Que somos casi carnales Yo no me trago esa finta Si no estuvieron conmigo Cuando al agua me aventé Y el que no se sube al barco Cuando no hubo pa' comer Que no venga reclamando Que si no me acuerdo de él Para muchos presumidos Para pocos buena gente No me bajan de lucido Me pusieron ya el papete Y es que me hice selectivo Y más de las amistades Si no vives de los que hablan Deja que los perros ladren A como se arriman de esos Como quiera los saludos Llegan a ver que les tiran Piensan no se fija uno Las cosas se llegan solas No más trabajando duro No más trabajando duro Cuando al agua me aventé Cuando al agua me aventé Y el que no se sube al barco Cuando no hubo pa' comer Que no venga reclamando Que si no me acuerdo de él Me da tanto gusto que hayas vuelto Memoria de ganas Por contarte lo que siento A primera vista no te entiendo No te ves como cuando te fuiste ilusionada Y me dijiste no te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo Y aún me falta lo que tengo que decir Muchas gracias por haberme abandonado Escogiste el mejor momento para hacerme a un lado Porque fue en cuestión de horas Que se puso frente a mí La mujer que tiene todo para hacerme tan feliz Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido Si tú te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado Te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Memoria de las llanas Por mirarte Destrozada Y de corazón Muchas gracias Es la adictiva Me da tanto gusto tu regreso No tienes idea la alegría que ahora siento Verte inconsolable Verte inconsolable suplicando Solo me recuerda que el momento en que te fuiste Y me dijiste no te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo Lo que siento te lo vuelvo a repetir Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido Si tú te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado Te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Memoria de las llanas Por mirarte Destrozada No soy diablo ni santo Más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo Pero tampoco me dejo En la vida hay más colores No nomás es blanco y negro No soy diablo ni santo Más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie Lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo Pero ya andamos bateando Y es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una siestada con mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba Y no me hace un salto Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato Si es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Ni diablo ni santo A como me traten trato Y no me hace un diablo Si me equivoqué Te dije adiós Y me quedé Sin esperanza Deshojando madrugadas Sé que no acepté Que de verdad Me enamoré Y al alejarme Al amor le di la espalda Y ahora tosé Si a me duele la piel Y solamente pienso Morder Porque tú eres todo Porque tú eres todo Todo para mí Todo para mí Sé que no acepté Sé que no acepté Sé que no acepté Que de verdad Sin probar la piel Sin probar de tu piel Sin probar de tu piel Enredados en la cama Porque tú eres todo Porque tú eres todo Sin tus besos Yo me vuelvo loco Alejarme de ti Alejarme de ti No me deja vivir Porque tú eres todo Todo Para mí Para mí Y ya no acepte Y ya no acepté No me deja vivir Y ya no acepté Yo fui al que dijo que no me gustaba Si no me importaba mirarte con él Y yo podía vivir sin tus besos Y ya no te extraño, lo dije también Te quiero que nunca te quise Y todo lo que hice fue una diversión Yo no recuerdo todo lo que dije Pero su otra tira regresa mi amor Te quiero decir otra vez que te quiero Y decir que te quiero otra vez que te quiero Te quiero otra vez que te quiero Te quiero decir otra vez que te amo Y decir que te amo otra vez que te amo Te amo otra vez que te amo Te amo y te amo Tu fiel te dijo que no eras mi tipo, que yo merecía algo mucho mejor Estar contigo era más aburrido que ver un partido de repetición Quiero, te quiero, que nunca te quise y todo lo que hice fue una diversión Yo no recuerdo todo lo que dije, pero soy mentira, regresa mi amor Te quiero decir otra vez que te quiero, decir que te quiero otra vez que te quiero, te quiero, te quiero Te quiero decir otra vez que te quiero, decir que te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero el sentimiento de un calor cuando me conocí no olvidé de ser con el plan de clavar ya no puedo estar sin ti yo ya no quería tomar pero tengo de la mano como me iba a imaginar que me acabo de soltando dijiste que no querías que todo me lo darías o no dijiste cuánto no quería tomar alcohol pero me probé los labios no me pude detener y de esa mitad salió caro el dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba está con los ojos cerrados yo ya no quería tomar pero tengo de la mano como me iba a imaginar que me acabo de soltando dijiste que me querías que todo me lo darías pero no tuviste ganar pero no tuviste ganar no me pude detener y besarte salió caro el dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba está con los ojos cerrados oh oh Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamo en su otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazaba tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada en mi ropa Y bien sin ti sería un error Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazaba tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Y sin ti sería un error Si te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien DJ DEMOX Voy a olvidarte Encerraré todo el recuerdo Aunque muy mal ahora me siento Pero lograré ser feliz Voy a olvidarte Una traición pronto se olvida Voy a arrancarte de mi vida Ya no quiero pensar en ti Me doy la vuelta Lo tuyo ya no me interesa Lo nuestro fue mala experiencia Vaya sorpresa me llevé Yo te amaba No imaginé tú me engañabas Y el amor que yo te entregaba Algo te lo fuiste a tirar Dios perdone todas tus malas acciones Y aunque ahora mis ojos lloren Mis heridas sanarán Fuiste mala No hablaste de verme la cara Pero como para sanar Y hace un día se apagaran Tus palabras resultaron puras mentiras Y tonto yo me las creía Me enamoraste el corazón Y en tu sufras Te lo deseo por mala gente Tú no mostraste ser decente Contigo me di un tropezón Dios perdone todas tus malas acciones Y aunque ahora mis ojos lloren Mis heridas sanarán Fuiste mala No hablaste de verme la cara Pero como para sanar Y hace un día se apagaran Esso decente thé Me ahan Te lo deseo por ransom Tenemos que ver Pero como para sanar Tanta Gracias por ver el video. 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 Gracias.